¡Ay! ¡Pero qué guapo es! ¿Y el otro quién es? Es un amigo que jugaba antes en el mankatsu. Se llama Taramisaki. A él y a Tsubasa se les conoció como el dueto dorado. ¡Era el mejor compañero de Tsubasa! ¡Impresionante! No imaginé que hubiera alguien al nivel del capitán. Pero... es bueno saber que hay otros. Me gustó Misaki, ¿verdad? ¿Quién a mí? ¡Obvio no! ¿Cómo crees?